Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este vídeo, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Hoy es el turno para la marca Estabilo, entonces vamos a arrancar con estos Estabilo Boss, son resaltadores, los colores son súper lindos, muy brillantes, su punta es biselada, ya ni fuerza tengo, su punta es biselada, ya saben que podemos trabajar tanto por la punta delgada como hacer el trazo grueso con él. Lo bueno es que los colores son súper brillantes, lo malo es que cuando terminas el trazo te deja charquito, pero pues finalmente son cosas que se pueden manejar. Vamos a hacerlo aquí así, y ya les muestro si traspasa o no traspasa. y pues lentamente traspasó. Sobre todo en las terminaciones de las letras, si podemos apreciarlo, nos deja una marca mayor. Esto va a pasar igual cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos este tipo de resaltadores de material en un propalcote, siempre nos va a dejar charquito al final, por eso es bueno limpiarlo un poquito con el dedo, o tratar de hacer un solo trazo y al final y sin limpiarlo, para evitar que quede esto así. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí este. Cuando nosotros hacemos títulos, como les he venido diciendo en los otros videos, que pueden consultarlos también en la cajita de información, lo ideal es poder decorarlos de alguna forma. Lo que estamos haciendo acá es algo súper sencillo, entonces, es algo que todos podemos hacer y que no nos va a costar ningún trabajo. Este que es de la edición, no de la última, sino de la penúltima edición de tonos, deja muchísimo más marcado que los de la primera edición. Igual los tonos son súper lindos, a mí me encantan, me fascinan los, esta Vilo no los hubiera dejado de comprar por nada del mundo, yo soy feliz con ellos. Bien, vamos ahora con estos, que son unos Swing Cool, la punta es mucho más delgada que los está Vilo Boss, entonces lo que vamos a hacer es trazar aquí, de esta forma, y vamos a trazar otra línea con el tono verde. Recuerden que lo que estamos haciendo acá no es tanto títulos bonitos o algún tipo de decorado en especial, no, es mirando si hacemos trazos que pasan en las hojas de cuaderno normal. Entonces aquí, traspasó. Tenemos que tener cuidado con eso porque pues nosotros usualmente trabajamos en hojitas de cuaderno normal y estas hojas de cuaderno lamentablemente son delgadas y aún las gruesas no son aptas para marcadores. Aún para los micropuntas tampoco resultan aptas, entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros marquemos en nuestros cuadernos para evitar que se traspase. O lo que siempre les he dicho, manejemoslo con recortado y pegado. Este es un micropunta de Stabilo, este es un Stabilo referencia ART-88 o Stabilo Point-88, tiene una punta de 0,4 milímetros y es súper lindo, pero igual traspasa. Ahora tenemos estos que son unos Stabilo ART-68 o Stabilo PEN-68, que su punta es una punta estilo bala, un poco más gruesa. Igual vamos a ver qué pasa cuando nosotros marquemos acá el título. Aquí vamos a hacer así, vamos a hacer aquí, y vamos a marcar acá así. Miramos a ver, efectivamente también traspaso. Como les digo, estas hojas de cuaderno no son aptas para que nosotros usemos nuestros marcadores. Si se dan cuenta, la hoja tiende como a chupar la tinta que estamos manejando, entonces por eso es que la traspasa toda. Cualquier detallito que nosotros le hagamos a nuestros títulos le va a dar un aire completamente diferente a las letras que hagamos. Ahora vamos a tomar este, es un Stabilo ART-568, que son los Stabilo Punta Pincel. Lo que vamos a hacer es sencillamente marcar, a mí me encantan estos porque pues obviamente la tinta es bastante vistosa. Si nos damos cuenta, resbala súper bien, es muy rico trabajar con ellos. Pero, nuevamente, les digo, estos marcadores traten de no trabajarlos en estas hojas porque la punta se les va a estropear y también traspasa. Conclusión, hasta el momento llevamos algunas marcas haciéndoles este tipo de pruebas y todas, absolutamente todas, han tenido el mismo problema, el mismo inconveniente, de que traspasa fácilmente el papel. Y eso que este cuaderno es un papel gruesito. Por ejemplo, hay unos cuadernos de Qt, que la hoja es súper delgadita, está muy decorada, muy linda, pero ese sí que traspasa terriblemente. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Nuevamente, la recomendación, recorten y peguen sus títulos. Es mucho más sencillo para que sus hojas no se les vayan a estropear. Stabilo tiene varias referencias y todas son súper buenas, todas me gustan. Los colores son bastante llamativos, son muy, muy lindos. Sobre todo estos puntapinceles son muy chéveres de trabajarlos. Entonces, no se detengan al momento de que vayan a comprar sus materiales, sino más bien busquen algún tipo de solución para evitar que se manchen sus hojas. Les mando un abrazo a todos, gracias por verme y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!